Tú solo apesta, guay. Me voy a hacer la diana tanque igualmente, con diente de Nashor, pero tanque. Hostia, la gente ya no le está jugando tanque, ¿serio? Me la voy a hacer tanque, gente. Me la voy a hacer tanque. Depende de cómo me tiro la W, en plan. Y que me recoja a mí. Me pongo un escudo de 3.000 y flasheo fuera. Tendría que haber guardado a mis Raptors, la verdad. Yo creo que no habrá empezado en mi jungla. Me juego lo que quieras. Por favor, que no me haya hecho la 13-14. Uf, menos mal. Vale. Te cuento que no puedo gankear ninguna línea. Estamos chilling, ¿no? No, no. Muy importante esta kill, ¿eh? Nos viene súper bien. Nos viene súper bien. Vale. Me voy a seguir farmeando mi jungla. Vale. 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 Voy a robarle esto y después va a quedar. Porque el skin está en la parte superior. Vale. ¡Gracias! ¡Uff! Decaído Bueno, otra kill para Atrox Flash de Cassadin, gente Flash de Cassadin No quiero... Valdarius ha muerto uno para uno contra Ornn What? ¿Que me estas cuenta? Que malo es eso A ver, teniendo ellos un Cassadin yo siempre tengo que estar invatiendo los raptors constantemente Porque se van a generar peleas muy favorables siempre Se puede invadir aquí ahora Puede ser que estemos tradeando Jungla ese Puede ser Y ahora tenemos que matar otra vez el Cassadin antes que pille el 6 y ya está ¡Gracias! 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 Vale No le voy a invadir el rojo, el Blitzcrank está rotando Voy a hacer mi Jungla Quiero hacerme el Heraldo Abajo les está pusheando la oleada No tiene porqué... No tengo porqué... No tengo porqué ir Puedo hacerme rojo Golem Raptors... ¡Ay, Heraldo! Si el... Si el... Si el... Si el... Si se hace el... El dragón o banquea Botley me voy a hacer el Heraldo Vale, perfecto Eso es buenísimo Que banquea bajo el Kayn es buenísimo Aunque mate me da igual Ahí es el Heraldo Stop Power Farming and help us O sea que venía la Aatrox también Y eso lo ganábamos Si venía la Aatrox Pero bueno, está bien Tenemos el heraldo Voy a ir a por Hora para armadura Vale Llevo 93 minions Voy volando No, no es mejor hacerme los raptors Porque después puedo no llegar Rápido al heraldo Si me hago primero los raptors Obviamente si jugara contra Botch Me haría primero los raptors Pero Vale, ya abajo tenemos ya La primera torre Cuando la saque 27 segundos para la ulti Eso es lo malo Voy a esperar, eh Nice Ha estado atenta, eh Ha estado atenta Yo creo que podemos tirar dos torres del tirón Porque el game no está Podríamos retirar la torre de sobras Va afuera Ya no Si hubieran gente de la torre La tirábamos Pero bueno Nos vamos Nos vamos Nos vamos Vamos a hacer las DCR creo Vale, vamos a farmear la jungla entera Y seguimos jugando después En el siguiente dragón Así se ha hecho el rojo, ¿no? No Qué bueno Me he girado a pilear Me voy a matar el horno Era seguro Mierda Con la capa solar aquí me las hacía todos Pero de una manera espectacular, eh Con la capa solar me los hacía de una manera espectacular El Atrox ese Ese Atrox medio Se ha destrozado la partida de una manera brutal, eh Le saco 20 minions al game Y he tenido mucho impacto Es que pasa Me gustaría tener Ya el Atrox va volando Es que no tengo que hacer nada para ganar esta partida Gracias, señor El DPS que tengo también es absurdo Ups No había visto esto, ¿vale? Ya no se puede salvar si entra ya Bueno, sí Bueno, está así Bueno, vamos a estar ahí Vamos a empezar Quá Buenas Vamosιά Vamos a empezar Vamos a empezar ¿Qué os pasa, señores? Sigiros, corred de mí Tengo un poquito de bolsillo en el oro, ¿no? Vale, creo que ahora mismo Literalmente me podría tirar uno contra cinco Y me cargaría a alguien Mirad la fedea que llevo en farmeo Voy top farm de la partida, ¿eh? Entonces sí, tenemos que vigilar Bueno, tenemos buen escalado Ellos tienen mejor escalado, ¿eh? Con Kasadin, Orn, Kane Pero da igual No tienen escalado cuando yo voy Ahora mismo destrozando Y el Aatrox no tiene ningún tipo de sentido Aguanto mucho y pego demasiado Bueno, pues ya está Chilling, chilling Gente, vamos bien Vamos bien El Aatrox se ha fedeado Con los invaders que he metido yo en Raptors En plan, ha pillado dos kills ahí al principio El diveo del Kasadin en medio Cuando aún era nivel 5 Ha sido clinardo, ¿eh? Pero es que le hemos dado todo Para que arregleara, ¿eh? Bueno, estoy súper contento Como estoy jugando, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!